¡Hola! Amigas y amigos, hoy vamos a realizar unos ricos chayotes rellenos cambiados en su caldillo de jitomate. Pero primero, lavemos las manos, lavemos nuestras verduras y vámonos a la cocina. Yo soy Tita. Yo soy Yayo. Estos son mis ingredientes. Yo aquí tengo dos chayotes que es la estrella de hoy. Tengo consomé de pollo, tengo tomino, mejorana, ajo, huevo, aceite, sal, harina, cebolla, jitomate. Para el relleno tengo jamón y queso. Mira, amiguita, yo aquí voy a... ya está pelado mi chayote y yo lo voy a rebanar para que podamos cocerlo. Ahí está la pepita. Yo voy a hacer mi chayote en dos partes, amiguita. Así. Vamos a quitar esta. Aquí. Esta pepita se la quita, amiguita, eh. Aquí están nuestros chayotes. Así vamos a hacer con el otro, amiguita. Amiguita, amiguita, vamos a pasar a cocer los chayotes. Como ves, amiguita, yo me adelanté. Puse en un balde con agua. Le voy a poner sal para el cocimiento de los chayotes. Aquí voy a poner mis chayotes. Lo cocer. Lo vamos a tapar y ahorita regresamos, amiguita. Amiguita, amiguita, yo también aquí puse un balde con agua para cocer nuestros chayotes. A mí me gusta partirlos así para que se cozan más pronto. Ahorita que ya se cozan, amiguita, vamos a preparar nuestro caldillo. Lo dejamos un ratito y nos venimos para acá. Pues, amiguita, yo ahorita voy a preparar el relleno para mis chayotes. Yo aquí tengo jamón de pavo. Voy a poner una rebanada de queso. Lo voy a envolver. Ahorita que ya estén los chayotes, los vamos a meter adentro del chayote. Esto va a quedar delicioso, amiguita. Estas, todas esas cositas que estamos haciendo, todos así vegetarianos, es para la temporada que estamos ahorita, amiguita. Vamos a entrar a la Semana Santa. Todo esto queda muy rico, amiguita, eh. Ahorita nos vamos a checar que si ya están nuestros chayotes, para prepararlo. Mira, amiguita, nuestro jitomate ya se coció. Le vamos a apagar ahorita para preparar nuestra salsa. Mira, amiguita, yo aquí ya tengo mi licuadora. Voy a echar el jitomate para preparar nuestro caldillo. Yo le voy a poner un diente de ajo, cebolla, y el consomé de pollo. Ahora vamos a pasar a moler. Mira, amiguita, ya vamos a moler nuestro jitomate. Ahora lo vamos a apagar, amiguita. Amiguita, yo aquí, yo ya le voy a apagar a los chayotes, para que se escurran, para ahorita ya capearlos, amiguita, eh. Mira, amiguita, como ves, aquí yo tengo mi... ¿Ven? No tiene aceite porque a mí casi no me gusta la grasa, lo que va a agarrar el chayote. Yo aquí voy a colar mi jitomate. Para hacer mi caldillo. Vamos a dejar un rato de que hierva, amiguita, para que se haga el sabor. Tomino, mejorana, amiguita. Ese es el sabor. Voy a poner unas rajitas de cebolla. Ahorita va a quedar esto excelente, amiguita. Vamos a dejarlo que hierva, para que agarre el sabor, ya que vamos a capear nuestros chayotes. Pues, amiguita, yo ya voy a preparar mi chayote, ya los voy a rellenar. Yo los relleno de esta manera. Los voy a empanizar con harina. Harina. Estos quedan muy ricos, amiguita, eh. Ay, sabroso. Vamos a dejarlo para aquí. Unos brinques. 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 Esto es para que agarre el huevo amiguita y no nos brinque el agua que escurre el chayote. Yo aquí en este balde voy a echar los huevitos para hacer mi turrón, yo le quito la yema. Yo le voy a poner 3 huevos amiguita, 3 huevitos, así vamos a capear, yo hoy amiguita voy a ocupar mi batidora, para poder alzar este huevito, pero yo lo voy a hacer así sin harina, también lleva su harina, ahora si vamos a preparar nuestro chayote, voy a echarle tandita para ver si ya esta el huevo del aceite bien caliente, para echar nuestro chayote, mi amiguita, aquí esta el primer chayote, tiene que salirnos, aquí esta el otro amiguita, aquí esta el vamos a poner 3 amiguita, aquí, y ahorita ponemos el otro, esto esta delicioso amiguita, eh vamos a quitar este huevito, porque no nos va a botar, es una chayote, mira amiguita, que rico van a quedar estos chayotes, delicioso, 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 y ahora yo voy a poner mi caldillo de tomate, para que sirvamos los chayotes, para que sirvamos yo aquí tengo amiguita, ahorita que cocimos los jitomates, aquí tengo el agua, yo aquí se lo voy a echar, que yo lo siento muy espeso amiguita, eh, así debe ser la concentración, ni espeso, ni aguado, dejamos que hierva, le echamos un chayotito, y ya está, como ves amiguita, mira esto ya está en su punto, ya está en su punto del caldillo, mira así debe de quedar, mira, ni aguado, ni espeso, muy bonito este caldillo, muy sabroso amiguita, mira amiguita, aquí voy a meter un chayotito, voy a pasar otro aquí, a mi me gusta así que agarra el sabor el chayote amiguita, eh, a esto ya le vamos a invitar uno a Yayo, que lo pruebe amiguita, bueno esto ya está amiguita, yo ya le voy a apagar, para prepararle ven Yayo, Yayo, ven Yayo, hoy te preparé unos ricos chayotes rellenos como a nosotros nos gusta, ven Yayo, ven a probarlos, hola amiguitas y amiguitos, muchas gracias por llegar hasta este punto del video, esperamos que esta receta haya sido de tu agrado, amiguita y amiguito, estos chayotes rellenos los puedes hacer en dos presentaciones, en el caldillo de jitomate o así nada más capeado, las dos cosas salen riquísimas amiguitos, hoy los preparé yo así y espero que haya sido de tu agrado y te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos vemos en la próxima receta, bye, ahora si Yayo, a probarla Yayo, el que guste Yayo, a mi me gustan así, en seco, ahorita yo me voy a comer uno, yo prefiero capeados así nada más, en caldillo de jitomate, no en caldillo de jitomate, a Yayo le guste el caldillo de jitomate, yo por eso preparé dos bases amiguita, pero las dos bases están riquísimas, tú lo puedes acompañar con frijolitos de la olla, frijolitos de fritos, arroz, un espagueti como a ti te guste amiguita, que tal Yayo, ya dije que están muy deliciosos y bien cociditos el chayote amiguita, te invito a que lo hagas en casa, bueno, nos vemos en el próximo video, bye amigada